Como gobernación, como Secretaría de Desarrollo Humano, voy a presentar ya una tercera versión del programa de becas presentes que realiza la gestión del gobernador desde el año 2018. Es un programa bastante amplio, tenemos para distintos niveles, tenemos becas técnicas, tenemos becas de pregrado, becas de posgrado, y en esta versión estamos ahora lanzando la tercera versión del programa de becas en alianza con Fundación Carolina. Este programa de becas es para estudiantes de posgrado, es decir, para ya jóvenes profesionales. Realizado un análisis entre un poco la demanda laboral que actualmente se necesita y también un poco también la necesidad del departamento para poder construir su desarrollo. Los requisitos son sencillos, básicamente tiene que ser alguien que tenga nacionalidad boliviana, haber nacido en Bolivia, que tenga residencia en el departamento, es decir, no es necesariamente para personas que hayan nacido en el departamento, pero sí que residan, que cuenten al momento de postular con un título en provisión nacional en el área donde han sido formados, que haya salido de una universidad legalmente establecida en el departamento de Santa Cruz, no importa si es una universidad privada o una pública, no importa si es una desconcentrada como tiene la universidad pública en las provincias, lo importante es que sea el departamento de Santa Cruz. Tener una dirección de correo electrónico, acreditación del nivel de inglés, si es que la maestría lo requiere, no todas lo requieren. Contar con certificados de antecedentes policiales, certificados de antecedentes penales, que es importante porque buscamos a las mejores personas, personas probas e idóneas, no ser mayor de 35 años porque es una política especialmente pensada para la juventud de parte del gobernador, y un historial académico que certifique esa excelencia académica porque lo que buscamos es que sean... Que los mejores hay. Exactamente. Todos estos requisitos tienen que dejarlo hasta el 6 de marzo en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano. Además de eso, tienen que rellenar unos formularios en línea en la página de la Fundación Carolina, que es nuestra... Que es nuestra...